OpenEye ha dado un paso audaz al presentar 6 nuevas y emocionantes características para chat GPT, con el objetivo de elevar la calidad de las conversaciones y mejorar la precisión en las respuestas. En este video, te guiaré a través de cada una de estas características innovadoras, que seguramente te sorprenderán y enriquecerán tu experiencia al interactuar con este asombroso modelo de lenguaje. Número 1. Ejemplos de prompt, desencadenando diálogos envueltos en creatividad. Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es la introducción de los ejemplos de prompt. Estos ejemplos predefinidos son como chispas de inspiración que pueden encender conversaciones atractivas y cautivadoras. Puedes emplear estos ejemplos para solicitar a chat GPT que te cuente un chiste, resuma un artículo complejo o incluso cree un meme divertido. Estos ejemplos abarcan una amplia gama de áreas, desde el entretenimiento y la educación hasta los negocios y la ciencia. Considera estos ejemplos como una fuente de inspiración que puede catalizar diálogos creativos, proporcionando una base sólida para tus preguntas o como una plataforma para construir escenarios aún más intrincados. Número 2. Respuestas sugeridas, enriqueciendo las conversaciones con opciones dinámicas. Otra característica intrigante es la implementación de respuestas sugeridas. Esta función agrega una capa de dinamismo a tus conversaciones al ofrecer opciones de respuestas relevantes y contextuales basadas en los mensajes previos. Imagina que le pides a chat GPT que componga un poema de amor. Ahora, en lugar de recibir una única respuesta, obtendrás múltiples opciones como elogiar el poema, ofrecer críticas constructivas o incluso pedir que se genere otro poema. Estas respuestas sugeridas no solo mantienen la conversación interesante, sino que también fomentan una interacción más fluida y enriquecedora con el modelo. Número 3. GPT-4. Un salto cuántico en la calidad de las respuestas. OpenAA ha dado un paso significativo al hacer que GPT-4 sea el modelo por defecto para los usuarios Plus. Con esta actualización, experimentarás respuestas aún más precisas y contextualmente coherentes en tus interacciones con chat GPT. El sistema recordará el último modelo que utilizaste, lo que significa que no volverás automáticamente a GPT-3.5. Y además, el número de mensajes permitidos para los usuarios Plus se ha incrementado de 25 a 50 mensajes cada tres horas. Esta mejora no solo aumenta la calidad de la conversación, sino que también brinda a los usuarios una experiencia más enriquecedora y satisfactoria. Número 4. Intérprete de código optimizado, transformando datos en acción. Si eres un aficionado a la programación o necesitas procesar datos de manera eficiente, esta característica, te emocionará. OpenAI ha mejorado significativamente el intérprete de código de chat GPT con una capacidad notable. Ahora puedes cargar hasta 10 archivos. ¿Qué significa esto? Puedes subir documentos y datos, como un archivo CSV de una herramienta de SEO, y dar instrucciones a chat GPT para que realice diversas tareas, como ordenar, filtrar o generar resúmenes basados en esos datos. Esta mejora es especialmente útil para tareas como análisis de marketing y procesamiento de datos. También proporciona una oportunidad para mejorar tus habilidades de codificación, lo que agrega un valor significativo a la experiencia de usuario. Número 5. Experiencia de inicio de sesión enriquecida, seguridad y comodidad en conjunto. OpenAI ha realizado mejoras notables en la experiencia de inicio de sesión, proporcionando un equilibrio entre seguridad y comodidad. La duración del inicio de sesión se ha extendido, lo que significa que los usuarios pueden permanecer conectados hasta 30 días, a menos que se vean obligados a cerrar sesión por razones de seguridad. Además, antes de iniciar sesión, recibirás un adelanto de chat GPT que te permitirá echar un vistazo a las últimas actualizaciones y capacidades. Esta mejora refleja el compromiso de OpenAI con el diseño centrado en el usuario y garantiza que tu experiencia sea cómoda, informativa y segura. Número 6. Atajos de teclado, maximizando la productividad en tus interacciones. Finalmente, OpenAI ha introducido atajos de teclado en chat GPT, una característica que optimiza la forma en que interactúas con el modelo. Estos atajos te permiten realizar acciones comunes rápidamente utilizando solo el teclado, lo que aumenta significativamente tu productividad. Por ejemplo, puedes usar la combinación de teclas Control más Mayús más C para copiar bloques de código generados por chat GPT y pegarlos para su posterior uso o compartirla con otros. Esta característica ahorra tiempo y simplifica tus interacciones con el modelo, lo que mejora la experiencia general de usuario. En resumen, OpenAI ha lanzado 6 características revolucionarias que transforman chat GPT en una herramienta aún más atractiva y útil. Estas mejoras, desde los ejemplos de prompt hasta los atajos de teclado, demuestran el compromiso continuo de OpenAI con la excelencia y la satisfacción del usuario. Esperamos que estas características te inspiren a explorar nuevas formas de interactuar y aprovechar al máximo esta impresionante herramienta de lenguaje. No dudes en experimentar y descubrir cómo estas características pueden enriquecer tu experiencia con chat GPT. Si quieres empezar en el mundo de la IA, te presento un kit donde podrás introducirte de la mejor manera a chat GPT, el nuevo y revolucionario kit GPT. Con kit GPT podrás crear prompts efectivos en chat GPT en pocos minutos. Nuestras técnicas avanzadas y plantillas personalizables te ayudarán a obtener solo contenido de alta calidad generado por IA. Además, te dejo otras IA que puedes implementar si eres creador y que yo utilizo personalmente con mi equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.